¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Son en este momento ya las 11.24 minutos del día 13 de septiembre de 2022, martes. Pues las condiciones del tiempo han cambiado ligeramente. ¿Esto hemos observado una disminución en las lluvias desde hace algunos días para acá en algunos sectores, sectores que están muy hacia el interior. Incluso en la zona metropolitana la lluvia ha sido escasa y esta situación se va a mantener todavía el día de hoy y el día de mañana. Pero para el jueves, día del grito, pues las condiciones van a volver a cambiar. Vamos a volver a tener chubascos, tormentas eléctricas, va a aumentar la lluvia a partir del jueves. Por lo tanto, en algunos lugares de la república el grito se va a celebrar con situación de lluvia, chubascos, tormentas eléctricas a esas horas de la noche, incluyendo aquí a nuestro estado de Jalisco. La lluvia más bien se está manifestando hacia la costa. Es lo que ha sucedido en estos días. Ha habido acumulados importantes en la costa. En algunos lugares del centro Valles, como fue el caso el día domingo y sábado en Amatitán, que ahí sí cayeron acumulados importantes, pero ya más hacia el centro, hacia el sur, poco en el sur, hacia la zona de los altos. También ha llovido poco. Pero bueno, como les decía, las lluvias van a empezar a aumentar a partir del jueves. Y en este momento, en el panorama meteorológico general, tenemos un disturbio tropical en desarrollo en el océano Pacífico, bastante cerca de la costa del sureste. En el Atlántico hay dos disturbios tropicales, muy alejados al este del arco de las Antillas Menores, uno en el camino medio, entre África y las Antillas Menores, y otro un poco más atrás, al sur de las Islas de Cabo Verde. Lógicamente hay que vigilarlo porque en esta época del año ahí se desarrollan ciclones tropicales que avanzan hacia zonas del Caribe o del Atlántico cercano. Por lo tanto, se mantienen en vigilancia. Pero bueno, vamos a mostrarles la imagen del satélite para que ustedes observen qué es lo que hay en este momento. Este es el disturbio que les hablo, que está acá en el sureste, con alguna nubosidad muy pegada a la costa. Hay otro aquí ya muy débil que se ha debilitado rápidamente. Todo parece indicar que lo absorbe este sistema, que también se va a vigilar por la posibilidad que puede tener de convertirse en un ciclón tropical. Y aquí al este del arco de las Antillas Menores, a esto le llamamos el arco de las Antillas Menores, las islas más pequeñas, como ven, se agrupan en forma de arco. Aquí al este tenemos este disturbio, que está un poco mejor organizado que días anteriores y que hay que vigilarlo por la posibilidad del acercamiento a las islas en breves días. En cuanto a Yucatán, Yucatán con lluvias, por una hondonada frontal que está afectando casi estacionaria sobre esta zona y está produciendo lluvia en la península. En el noreste sigue seco, sigue con poca lluvia, alguna nubosidad, con alguna lluvia muy ligera hacia el noroeste. Aquí en nuestro estado de Jalisco, las lluvias se concentran más hacia la costa, del centro hacia la costa, poco en el centro. Y en lo que es Centroamérica, aquí podemos observar como hay algo de lluvia sobre Panamá en este momento, también en El Salvador un poco, en la costa, y en Guatemala y Belice también hay un pequeño núcleo en este momento. Las islas del Caribe, las islas grandes, por ejemplo la República de Cuba, tiene alguna nubosidad hacia el oriente. En la tarde esto se incrementa con el calentamiento, al igual que en Haití y Santo Domingo. Haití tiene algo de lluvias en la parte sur y las islas, como decía, del arco de las Antillas Menores están bastante despejadas, pero en la tarde tienen algo de lluvia. La Florida con algo de lluvia en la porción norte, muy ligera, pero también en la tarde se incrementa la lluvia en esa zona. Eso es lo que tenemos por el momento, vamos a ver qué tenemos en cuanto a los amigos que pudieran estar conectados en este momento. Vamos a ver aquí a quiénes tenemos por acá. Bueno, aquí tenemos a Ester Orozco, buenos días, gracias por estar conectada. A García Fausto, excelente día. Juan Rentería, Juan Rentería, y ya no tenemos a nadie más. A ver, parece que aquí está un poco la configuración. Ester Orozco, García Fausto, Juan Rentería, y ahora se agrega Aniux de Sánchez. Saludos, buenos días. Bueno, es lo que tenemos por el momento, que pasen un excelente día, martes. Cuídense mucho y nos vemos mañana con más información sobre las condiciones atmosféricas.